Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana Un programa picante conducido por el número uno Por nuestro maestro, por el señor Ariel Rodríguez Palacio Que salga, que salga, que salga, que salga Tremendo lo que pasó ahí atrás Alistando todo, pero todo muy, muy bien ¿Cómo está? Lindo día, ¿no? Creo que sí Está hermoso, está muy, pero muy bueno el día Hoy vamos a tener de todo, hoy la mesa está full Hoy hay música, eh, quedate ahí porque vas a disfrutar de la buena música Un músico de primera, hoy en Que Mañana En vivo, hay humor con Vagoneta desde ya Y hoy se vino así, Vagoneta, ¿sabés lo que voy a contar? Algo que me pega, él me dijo como que lo vivo en mi piel y me pega muy de cerca Hoy hay chistes de cornudos, es así de simple lo que trae el señor Vagoneta, eh Eh... Hay sartenazos, hay nota en la calle, hay tecnología Hoy está Yuli y hay rompehuegos de la mano de Noelia Marzol Hoy es Días de Pasta, eh Culurllones, a ver, digamos ravioles Culurllones, es una pasta, muestrala a mi nichín de mostrar ahí en las casas para que la gente las pueda ver Mirá, esas son, son fáciles de hacer una vez que le agarrás la mano Es como algo que el cerebro se tiene que acostumbrar a la formita El relleno es a base de puerros, papa, tiene pancetita y diferentes cosas Queso, quedan muy buenos y los podés acompañar con diferentes salsas Una simple salsa de manteca con salvia Hoy vamos a hacer una salsa que tiene diferentes quesitos, un poco del queso azul o roquefort, le dicen algunos, que se yo Con queso roquefort, con un poco, mucho vegetal Vamos a sartenear vegetales, así que Culurllones con brócolis, muchos vegetales para acompañar Y después hay una rica torta Seguimos con estas tortas de panadería Estamos haciendo un poquito de tradición Lo que decimos, bueno, torta más rústica pero rica, rica Esta es una torta de manzanas hoy Torta de manzanas, en la masa hay manzanas también Está decorada con las manzanitas por arriba Se hornea todo junto Queda rico, llena el buche Está bueno para cuando los chicos llegan de la escuela sorprenderlos con una torta de este tipo Sí, les parece muy bien Acordate, buena cocina, hay pasta, la torta de manzanas Hay música, viene Nahuel Penisi En un ratito lo descubrís Ganador del Gremi, Carlos Gardel Un capo, un número uno Hoy está aquí con nosotros en ¿Qué? Mañana ¿Sabés qué? Cuando volvemos te vamos a contar por qué la gente prefiere comprar en una feria Hay nota en la calle, vos nos contás el por qué Y te damos todas las conclusiones de lo que opina la gente En un segundo volvemos, esto es ¿Qué? Mañana? A ponerle energía esta mañana, dale ¡Cara de tramposo y ojos de atorranse! ¡Que vaya, ya seguimos! ¿En qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Muy bien, muy bien, muy bien, señores Acá estamos en ¿Qué mañana? Hoy tenemos linda mañana La vamos a pasar bien Buena música Le notas en la mesa Ahora vamos a ver por qué vos preferís comprar Mucha gente prefiere comprar en las ferias En un ratito tenemos noches de nota en la calle ¿De acuerdo? Acordate que el postre de hoy está bueno Es una torta de manzanas No es tarta, es torta Como parece un bizcochuelo Pero tiene otra fórmula, otra receta Queda muy pero muy bueno Adentro del mismo bizcochuelo hay mucha manzana Y después se hornea con manzanas también por arriba Además después le pones la crema Lo que vos quieras decorarla Estas algunas tienen coco Otras almendras, nueces Lo que vos prefieras ¿De acuerdo? Esta es la torta que hacemos hoy Muy bien, acuérdense Que hoy va a haber música de la buena Ganador de un Grammy Carlos Gardel Es un número uno Un tipazo Nahuel Penisi Está aquí en un ratito Lo vamos a disfrutar todos y mucho Bueno, Adrián, buen día Ari, buen día Todo muy bien Muy bien Bárbaro, che La gente prefiere comer o comprar en las ferias Fuimos a las ferias a chequear eso ¿Sabes por qué me confundí y le dije comer? ¿Por qué? Porque en el resto del mundo la gente aparte de ir a comprar va a comer Come Come, pica algo, se toma el cafecito No estamos tan acostumbrados acá todavía a eso De a poco todo llega porque ahí tenés el producto refresco Y el mismo tipo que te vende el pescado También seguro que tiene un anafo donde te hace alguna cosita simple y fácil Ya se van a dar cuenta y lo van a empezar a implementar Pero bueno, hoy el que va a la feria no está buscando nostalgia del changuito, la bolsa de tela El que va a la feria, claro Busca precio, busca precio y busca calidad Lo que decías vos, el producto fresco, recién salido Pero es más barato comprar en la feria, verdaderamente es más barato Fuimos a la feria y le preguntamos a la gente, mirá A ver Walter, ¿cómo es un día tuyo en la feria? ¿A qué hora te levantás? Mirá, yo arranco dos y media de la mañana Voy al mercado porque el mercado trabaja a la madrugada Me vengo con la mercadería para acá Estamos llegando a la feria entre cuatro y media y cinco de la mañana Empezamos a armar todo porque a las ocho tiene que estar todo listo, todo impecable ¿Vienes siempre a la feria? Todo lo que puedo Porque es más barato y venden bien Me gusta la atención, también el vínculo con los feriantes Huevos blancos, caseros, ¿cuánto la docena? 30 pesos la docena Es más barato, ¿no? Sí, demasiado barato Encima es calidad Es calidad ¿Es más barato acá? Sí ¿Cuánto más barato? 15, 20% menos ¿20 más barato usted que en un negocio de limpieza a la calle? Sí, sí, sí 3 por 30 y lo compro en un negocio, ¿cuánto me sale? Y te deben salir 40, 45 pesos Tito, ¿cómo estaba esto hoy a las 8 de la mañana? Acá, completo ¿La gente por qué te compra a vos, Tito, en la feria? Por el precio, por la calidad ¿A qué hora tengo que venir? 5 y media ¿5 y media de la mañana? ¿A qué hora te levantaste, Tito? A las 1 ¿Y te vas al Mercado Central? Claro Ahí comprás, venís y ya empezás a armar Ya se arma Y antes de abrir ya tenés lleno Ya, ya hay gente Tenemos 4 paquetes de acelga por 20 pesos ¿Y en una verdulería cuánto me sale eso? Te sale 10 pesos el paquete Compré un montón de cosas Todo esto, 73 Si lo compraba en la verdulería, ¿cuánto gastaba? Un montón Mucho más Y después tiene que ir a la verdulería Y no le dan un poco de bronca Capaz que si ve un precio más caro Yo en la feria lo conseguía más barato Y sí, pero... Y bueno, pero hay otra feria Bueno, a ver, muy bien Las ferias abren a las 8 de la mañana De 8 a 14 Lo escuchábamos a Tito, el verdulero ¿A qué hora va la gente? A las 5 de la mañana Para conseguir la mejor mercadería O sea, abre a las 8 A las 5, 3 horas antes de que abra Ya tiene gente Es un poco temprano a las 5 Pero bueno, el que quiere conseguir Capaz que durante la mañana no puede ir Y sabe que si va al final del día No le quedó nada El año pasado había en la ciudad de Buenos Aires 16 ferias ¿Saben cuántas hay ahora? 27 11 ferias nuevas abrieron Evidentemente Porque la gente las elige Por lo que decían recién Por el precio Por la calidad Una señora decía Por el trato ¿Por qué? Porque el feriante es siempre el mismo Lo conoce, le ve la cara Ya sabe qué producto le va a dar Lo responsabiliza Porque vendiste un pescado Que no estaba bueno El otro día voy Te digo, esto no estaba tan bueno Se hace la clientela Y de a poco De a poco no Porque ya se instalaron Volvieron las ferias Con todo La gente las elige Y cada vez son más 120.000 personas Por semana Compran las ferias En la ciudad de Buenos Aires Hay 60 puntos de la ciudad Que se pueden consultar Por la página Del Ministerio de Espacio Público O también por aplicaciones Pero algo que Era de barrio ¿Se acuerdan? Yo la feria estaba en la esquina de mi casa Cuando era chico Y con mi mamá Íbamos siempre Hoy volvió En la ciudad de Buenos Aires Está más instalado Y ya ahora Es más modernoso De que Vos podés chequear Hasta en tu celular En qué horario Qué feria tenés más cercana Y lo más importante Los precios Podés chequear Qué precios hay ¿Por qué? Porque son precios Que el feriante Compra en el mercado central Entonces Obviamente Lo va a remarcar un poco Pero quizás La cadena Pasa por menos manos Y el precio final El producto Termina siendo menos remarcado Y más accesible A tu bolsillo Así que Bueno Está bueno Está bueno Es como que uno tiene la sensación De más Como que vende todo Lo que trae en el día Lo vende Es en el día El verdulero de mi río Va a hacer lo mismo Yo creo que tiene que haber ferias Negocios establecidos Por ahí el verdulero No sé cómo son Cómo es el tema Bien pero El verdulero de mi barrio Se levanta a la una O antes Va al mercado central Y trae las cositas Las expone Y las pone ahí Digamos Básicamente No sé si Debe ser más caro Tendrán los mismos impuestos Uno tiene que Eso tiene que pagar Un alquiler Lo que mucha gente decía Era que Lo que les convenía Era Tengo todo junto acá Mira Si tengo que ir a la verdulera Y voy allá A carnicería Acá tengo todo junto En una cuadra Dos cuadras Y ahí aprovechan Y hacen todas las cosas En el mundo existe todo Digamos En los países del mundo Existe la feria En cada barrio Su feria O hay algunas fijas O la mayoría son Circulan Entonces vos sabés El lunes La tenés acá En colegiales El martes en Palermo Y así va cambiando Como que hay Diez ferias Que van cambiando De lugar en la ciudad Y existe también El negocio El negocio por supuesto En el mismo lugar Donde a veces se hace la feria Está la feria Más el negocio Que está todos los días Y entonces el comerciante Que está todos los días Compite con la feria Pero está bueno Porque empieza a venir gente Que ve su negocio Y como la feria Está el miércoles Y el sábado Después le queda Lunes, martes, jueves, viernes Para cautivar a la gente Y aparte a las dos de la tarde Ya en la feria No quedó nada Si precisás comprar algo A la tarde Obviamente tenés que ir al negocio Coexiste todo Pero bueno Por lo menos Por lo que escuchábamos Por lo que escuchábamos de la gente Que la gente Más que el año pasado Bastante La verdad Que fue creciendo Seguramente ¿Sabés la diferencia? Estas ferias Yo viví siempre en la provincia Y siempre hubieron las ferias Después se fundieron algunas Pero también porque eran ferias en galpones No eran tanto callejeras en galpones El galpón empezó a tomar un valor impresionante Y el tipo Había un dueño del galpón Que alquilaba los puestos Y en algún momento dijo Me conviene alquilar todo el galpón O me conviene vender Un edificio Lo que sea Hay ferias que tienen de todo Yo creo que en Benavides Igual que en otros países La feria no solo vende pescado Las aves La carne Fruta Verdura Productos de almacén De limpieza Sino que tienen ropa Tienen de todo Generalmente Yo en la feria de Solano Que es muy conocida Y es muy grande Fui varias veces En la feria de Solano Encontrar de todo Lo que quieran Pero te hablo de no super Super ferias Renormísimas Siempre hay diferentes Y en todas Bueno ahora llegará de a poco Está la comida siempre Viste como hoy hay food truck Bueno no es food truck Pero hay uno que vende X especialidad Comida rápida Rica Rápida El paso Y siempre ahí la gente Puede comer Una diferencia Sabes cual es Por ahí me van a matar Pero bueno En muchas ciudades del mundo Dentro de la ciudad Existen ferias Almacenes Y minimercados Las grandes superficies Que serían los supermercados Grandes No pueden estar en la ciudad Están en la General Paz Entonces Claro En la periferia Es desde la General Paz A lo que es la provincia Claro No en sus capitales En la capital Adentro no Si vos tenés un supermercado Podés tener mini supermercados Chiquitos Pero no un mega No un mega Los megas afuera Entonces es competencia Más leal para todo el mundo Claro Entonces está el almacén El minimercado Esas ciudades del mundo Importantes En París por ejemplo Es uno de los ejemplos Donde viene alguna cadena Todos negocios chiquitos Pero esos hiper no Están todos en la ciudad Chicos El hiper Está afuera Desde lo que es Nuestra General Paz Para afuera Lo que quieras Mirá Y en la cantidad que quieras En la ciudad Adentro Chiquitos El comerciante La feria El minimercado Mirá Con la marca del mismo Que tiene el enorme Tiene un mini Tiene que hacer una selección Una superficie mucho más chiquita Y está bueno Porque vos decidís Hay el que le gusta Comprar en el supermercado Y está el que le gusta Comprar en la feria Y está el que le gusta Ir a un negocio armado De un comerciante Que está bueno Está bueno Bueno, linda nota Adrián La mesa está full Tenemos entonces Rompehuevos Rinaldi Tecnología Con Yuli Hay un buen postre Este es el postre Que hacemos hoy Es una torta de manzana Es fácil de hacer Es rica Contundente Una buena porción Todo con la panza llena En la masa Propiamente También tiene manzana Está buena hacerla Es fácil 40 minutos de cocción Tiene manzanitas por arriba Después la decorás Como más te guste Está muy pero muy buena La torta que hacemos hoy Hay comida salada Sí Están los culiriones Hay una isla En Italia Esto es un plato típico De Sardegna Es una pasta Los culiriones Que tiene su artesanía En el armado Viste Ahí los estás viendo ¿Sabés con qué forma Arranco para hacerlo? ¿Qué pensás? Un rectángulo Un cuadrado Un triángulo Un cuadrado Es un círculo ¿Eh? Por eso No parece Como una empanada Como una tapa de empanada De hecho hay gente Que los hace Con las tapitas de copetín Los que no quieren laburar Haciendo la masa Así que vamos a hacer Los culiriones Con todos los detalles Nosotros hacemos Una rica masa de huevo Y los culiriones Entonces de Sardegna Siempre Siempre adentro Tienen papa Algunas veces comenta Y bueno Nosotros los adaptamos Al gusto de los argentinos ¿De acuerdo? Hacemos una buena salsa Le ponemos brócolis Tomatitos Adentro con la Hoy le ponemos Un buen puré de puerros Así que va a estar Pasta muy pero muy rica Hoy Con brócolis Queso roquefort Tienen de todo Son súper ricos Así que no te los pierdas Hoy Tú y Johnny También tenían Angulotus Algo así Le dicen en Sardegna En esa isla Así que bueno Hoy saben lo que les decimos Hoy hacemos los ravioles Típicos de Sardegna Señores Para no andar Recordando ningún nombre Si les parece bien Acordate que en un ratito Empezá a tranquilizarte A querer disfrutar de la música Hoy nos visita Nahuel Penisi Ganador Ganador de Grammy Carlos Gardel Y realmente Cuando lo escuchen Cantar Se les van a erizar Los pelitos Señores Esto es que mañana Les propongo algo Miren Es un corte Muy muy chiquito Y después ya Música Rinaldi Noelia Shuli Y mucha mucha cocina En un ratito Nos encontramos Acordate que se viene la música También No tenemos Ya seguimos En Que mañana Seguimos En Que mañana Te pones Loquita de noche Piensa salir con Amigas Bueno Muy bien Muy bien Muy bien La verdad La verdad que estaba hablando Acá con Nahuel Penisi Lindos temas La verdad que un ejemplo de vida Un super músico la rompe Hablábamos de cuando era artista callejero Nuestro músico de hoy Me lo voy a apoderar Nuestro músico de hoy Nahuel Penisi Ganó Grammy Carlos Gardel Cuando lo escuchás Cantar se te ponen los pelos Se te eriza todo La verdad que impresionante En un ratito vamos a conocer Un poquito de su vida Y sobre todo lo vamos a disfrutar Vamos a disfrutar de su música Señores La torta es la de manzanas Es esta No es tarta Es torta de manzanas Lo que hacemos hoy Si Noelia Perdón La torta La torta La torta Buen día ¿Cómo estás? Todo tranquilo Vení Abrolas 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Aris Buen día Buen día ¿Será que me voy a concentrar? Sí No, nunca ¿Cómo estás? No, no me van a hacer Estoy triste Estoy tristón ¿Un minuto? Estoy ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no ¿Querés un saludo especial? No, no Bueno, dale Dale, loco ¿Para? Pará, Noelia Pará No, no, gracias Me puse colorado Me hizo poner colorado La nena Hoy estás despechugada En serio ¿Sabes por qué? Porque es un vestido como de Heidi Es algo, no sé ¿Qué es eso? Algo raro Me la regaló mi novio Chicos En serio En vez de los zapatos Es la nena de la pradera En serio Es algo Porque chicos Quedan dos días Y viene la primavera Cambio de estación Cambio de estación ¿Cuándo es la primavera? El 21 ¿Cuándo es la primavera? ¿Qué es eso? 18, 18, 19, 20 Tres días Tres días Tres días Vamos a hacer el programa al aire libre Ah, el biótico cae Sí, sí, sí Tres días No, jueves El jueves Por eso Pero vamos a comprar flores Tony autorizó a hacer el programa Colores Lo vamos a hacer el programa Globos Globos ¿Alguien? ¿Alguna vez alguien va a entrar con muchos globos? Es como diciendo Pero ya está Porque la idea la tiré yo O sea que se copiaría de lo que estás diciendo A mí me encantaría que alguien entre con globos Alguien Una mujer podría ser simpática Y demás Alguien va a entrar con globos No soy No tengo simbretos Chicos No, basta, tengo triple tela Para que no se vea nada Triple tela y volado Está mal de la voz Atento Porque todavía estoy como congestionada con ¿Cómo se dice? Pibes Con moquito Tengo moquito Tengo el pecho Estoy como mocoso Bueno, yo ahora tengo que vendernos ravioles La torta Y vos hablando de estas cosas La señora La señora en su casa Va a estar en el mismo estado Porque fue un virus que invadió Capital Federal Bueno, pero por lo menos Pudiste venir todos los días ¿Estás mejor? Estoy mucho mejor Bueno, te dejo entonces Vení, vení Como hoy tenés ganas de hablar Vení, vení, vení Como hoy tenés ganas de hablar No tiene ¿Eh? ¿Me vas a contar con quién rompiste los huevos? Bueno, señores Rompí los huevos Como estoy haciendo en este momento Epa Igual no es la realidad Con Daniel Araos Así que miren mi rompe huevos con Daniel Araos Actor cordobés Dueño de una voz inconfundible Llega a romper los huevos Daniel Araos Popular me hago la noticia rebelde Tenés razón Este ahí comienzo mi carrera En mi trabajo Y luego con Antonio Nuevamente Bueno, ¿y con la cocina? ¿Quién? Me encanta Sí, sí Me gusta Me gusta la cocina Y cocino en casa Así que Muy bienvenidos a esta Que es la mejor sección Como digo todo el tiempo Chicos Del canal De la galaxia De todos los programas Adepidos Y por hablar de la Latinoamérica Tiempo en el aire Va Contame que extrañas de Córdoba Gracias a Dios Que tengo tonada Porque mi Córdoba Amada Todo Y allá tengo mis amigos Mi historia Mi barrio Todo Si tuviéramos que llenar Una pileta De la cantidad de fernel Que has tomado A lo largo de tu vida ¿Hasta dónde te estaría Llevando el agua? No sé Una pileta No creo que la llenes Porque la verdad Que me gusta el fernel Pero no he tomado Mucho fernel No para tanto Pero También esto es para Parar un poquito Allá en Córdoba Los que toman fernel Porque según ellos El fernel cura ¿De chico a quién admirabas? Primero a mi mamá Porque mi mamá Fue actriz de Pueblo Y fue Mi herencia Viene por parte de Claro De mi mamá Lamento comentarte Que se terminó Tu tiempo Así que hay que sacar Los huevos como estén Dani ¿Tenés redes sociales? Estoy atento Pero no soy Fanático Claro No estoy todo el tiempo Con las redes No Corta el pan Uno Perfecto Dos Este Porque te quiero Te lo cuento Tres Voy a probarlo Porque por ahí están buenos Estos son pocos Pero de buena calidad Sí Están muy buenos ¿Eh? ¿Quieres probar? Paso Vamos a tomar pedacitos Si quieres ¡Grande! Muy bien Gracias Gracias Daniel Araos Por la buena onda Muy bien Quiero más Ahora Torta de manzana Cuando la termine de hacer Voy a hacer la pasta De la pasta La masa de la pasta fresca Hoy son ravioles De serdeña Culuriones Ahí los estás viendo Esos son Los vamos a hacer juntos Los vas a poder hacer Son divertidos Se pueden hacer en familia Les vamos a hacer Una salsa espectacular Con brócolis Aparte de brócolis Vamos a hacer un poquito De queso azul O el Roquefort Como vos entendés Por el Roquefort Es una marca Es un lugar En Francia Que se produce este queso Entonces está protegido Si vos decís Roquefort Tiene que ser el queso Que se produce en ese lugar Si no hay que decirle Quesos azules Quesos verdes Les dicen otros Y demás Si Bueno pero vamos a hacer Una salsita Con todo esto Que va a quedar espectacular El relleno de los ravioles De serdeña Los culuriones Siempre es a base de papa Papa y menta Hoy le sacamos la menta Le pongo puerros Le voy a poner por ahí Un poquito de panceta Queso Queso muzarella Para que estén realmente Ricos 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 Adaptados Al gusto Bien argento Al grupo de los argentinos Si De acuerdo Bueno chicos Vamos a ir un segundo A la mesa Vamos Yuli Hoy que es esto De parar con sonrisas Hola Danielito Hola Arie Como le va Dejenme abrazarlo Muy bien Muy bien Muy bien Me encanta esa camisa Esa es nueva Que decimos Hashtag camisa rosa Muy bien Bueno hoy tiene de todo Esto arde Así arde Pero al por mayor Porque hay guerra Guerra 1 Guerra 2 Guerra 3 Y hasta guerra 4 Esto es simplemente Una leve ventita A ver Leve ventita Después me vas a contar ¿Tenés algo de Nicole? Tengo todo lo de Nicole Nicole Furiosa Contra Cubero Lo que le dijo Las vacaciones El viaje Moyano ¿Quién pagó todo? ¡Tar de las sartenes? Moza no habrá pagado Porque Cubero No lo ha pagado Bueno Después no lo vas a contar ¿Todo te lo cuento? Tengo que escribí un libro Tengo que escribir un libro sobre Ringo Bonavena Escribí ¿Sabes quién fue Ringo en USA? Haciendo boquita Así Ringo Bonavena Bueno Después te la muestro Bueno Después me va a mostrar Todo En un ratito En segundo Se viene Nuestro músico Hoy está con nosotros Nahuel Penisi Señores Así que Miren Hagamos el postre ¿Les parece o no? Sí ¿Sí? A Celestino Le está pareciendo Que haga el postre ¿O no? ¿Qué dice nuestro productor? No Muy bien ¿Sabe qué? No voy a hacer el postre todavía Ajá Porque me faltan Las tres manzanas Que tuvimos un percance Entonces ¿Ya llegaron? Bueno Ahora lo vamos a hacer Tranquilo Si les parece Ahora vamos a hacer el postre Hola ¿Cómo te va? ¿Qué andas haciendo nene? ¿Qué hace el galgo? Bueno Van preparando Porque se vienen a Aguel Penisi Señores Un súper músico Canta Toca la guitarra Que es impresionante Vamos a hablar un ratito con él Ex artista Artista callejero ¿Sabes que lo Tocaba creo que en la calle Floridaco Era muy chiquito Y la gente empezó a verlo A verlo A verlo Che que bien que toca este pibe Como canta y demás Y bueno Empezó las peñas y demás Y después se ganó el Grammy Carlos Barrel Y hoy es reconocido Impresionante Impresionante Así que hoy va a estar acá Esto es que mañana Vamos a cocinar con todo Chino Vamos a tener un montón Para hacer Miren acá Estos son las pastas Hoy hay pasta Día martes Hoy hago pasta Culurgiones Culurgiones Olídate el nombre Si querés Son los ravioles De Cerdeña Que son normalmente A base de papa Allá en Cerdeña Muchas veces tienen menta Hoy los adaptamos Al gusto argentino Tenemos la formita No son difíciles de hacer Hay que practicarlos Un poquito Y la cosa empieza a funcionar Te damos entonces Todos los secretos Para hacer esta pasta A base de papa En el relleno Pero nosotros le ponemos Panceta Muchos puerros Una buena salsa De brócolis Así que queda Muy pero muy Muy rico eso ¿De acuerdo? Bien Hoy hay culgiones También tenemos el postre Una super torta De manzana Pero antes de todo eso Lo vas a disfrutar Lo vamos a disfrutar Todos juntos Vamos a cocinar A ver Tranquilitos Empecemos a hacer Torta de manzana Es una torta Que es rica Muy muy fácil de hacer ¿De acuerdo? Para esto vamos a hacer así Mira Como se hace la torta de manzana De la siguiente manera Voy a agarrar Vamos a agarrar Una maquinita O a mano Si quieren se puede hacer manualmente Esto por una cuestión de tiempo Yo pongo 5 claras Sí Vamos a ponerle 5 por 150 No 6 por 5 30 300 gramos de azúcar Tengo por clara 30 Como hace Pagoneta Listo Ya está Ahora sí Empecemos de nuevo Señores Para hacer esta torta Necesito 5 huevos Por cada huevo Le voy a poner 60 gramos de azúcar Perfecto Ahí estamos Perfecto Pongo las claras Por un lado Y a las claras Le pongo la mitad De la totalidad Del azúcar Eso serían 150 gramos de azúcar Con las claras 150 gramos de azúcar Con las yemas Bien Un huevo 60 gramos de azúcar Separo las claras Separo las yemas A las claras La mitad del azúcar Y a las yemas La mitad del azúcar Perfecto Bueno Ahora que estamos avanzando mejor Nos pusimos un poquito más de acuerdo Ya preparo Los 150 gramos de azúcar Sobre las yemas Los mezclo un poquito Miren que es simple para hacer Pero muy rica Torta de manzana ¿Eh? Ahí está La verdad que sí Acá está el turquito Que le encanta Nahuel La verdad que es muy bueno Muy muy bueno Ejemplo de vida Todo viejo ¿Eh? Se puede Se puede ¿Eh? Si te gusta más lo que haces Va para adelante Muy bien Bueno Mirá Yemas A las yemas Con la mitad del azúcar Torta de manzanas Rápida y fácil Para hacer en casa Torta suculenta Es un bizcochuelo Perfumado con manzana En realidad Que tiene bastante pulpa de manzana Las yemas Las claras Las voy batiendo En forma de lluvia Les voy agregando Estas son para rayar En forma de lluvia Les voy agregando A las claras Entonces El azúcar Mientras tanto Tengo las yemas de huevo Las yemas de huevo Que mezclé Con la otra mitad Del azúcar ¿Sí? Bien ¿Saben? Acá estoy con mi rayador De la abuela Lela Algo que el doctor Momeso Me permitió quedarme también ¿Eh? Ahí Muy bien Ahí está Más azúcar Gracias Chino En forma de lluvia No se preocupe Que yo rayo las manzanas Usted Chino Andá con el Caron Paul Plus ¿Eh? ¿Qué le está pasando En su vida Chino? ¿Está contento? Se va a mudar Ayer estuve con Tincho Que le mando un saludo Me dijo que lo había metido En el primer grupo Para que se mude Pero que no puede ser Por algo de una defensa Usted está en el primer piso A la calle Entonces que va a ser El segundo grupo ¿Eh? Que usted tiene la fecha Para noviembre Que se quede tranquilo Que ahí va a estar ¿Eh? Que él pensaba Que se iba a mudar En octubre En los primeros seis Que van a entregar ¿Eh? El Chino se compró Un departamento De esto lo viene pagando Hace diez años ¿No? Veinte No, veinte no Pero como diez años Bien, Chino ¿Eh? Muy bien Es el departamento Donde vive Tinelli ¿No? Tinelli Viene Tinelli Guillermina Y arriba Más arriba que Tinelli Guillermina El Chino tiene el pecho Que se prepare Tinelli Porque no va a dormir Nunca más La verdad que impresionante Lo del Chinico Muy bien Me alegro mucho Toma, Minnie No se ponga celoso Del Chino ¿Eh? Vamos Claras de huevo Bueno, ¿sabes cómo se hace Esta torta? A ver Dale, cambia la cara Detrás, te nena ¿Eh? Vamos Vos también Son Nui y Ebe Bueno, vamos Yemas, azúcar, manteca Vamos a agarrar A estas yemas, azúcar y manteca Esto lo voy a hacer por último Si no te molesta ¿Vos lo querías hacer primero? No Yo ya le puse un poquito de vainilla ¿Querés que le ponga un poquito más? Le pongo Ahí está Miren cómo armo esta torta Yemas Azúcar Un poquito de manteca fundida Ahora Voy a empezar a agregar Las claras batidas a nieve Si yo agrego acá Toda la harina Formo una masa muy firme Que después pierdo Absolutamente Toda la cantidad de aire Que tienen las yemas Entonces prefiero empezar a incorporar Azúcar Eh no, perdón Polvo de hornear y harina Ir incorporando en forma de lluvia Así Pero vamos mezclando Despacito Arielito No te pongas loco Ahí Ahí va Bien ¿Ven? Voy aligerando la mezcla Le vamos poniendo la harina Tranqui Harinita Un poquito más de las claras Guardo una parte de estas claras Para después Ahora si Esto es como un bizcochuelo Si alguno piensa Es parecido A la masa de las vainillas Si En su elaboración Tiene un parecido Lo que pasa que las proporciones Nada que ver Fijate ¿Ves que fue? Ahí va Ahí está Perfecto Tengo la harina Tengo un poquito de polvo de hornear Que había mezclado con la harina Y esto le da humedad Manzanas ralladas Yo hoy utilicé las verdes Perdóneme que le trabe el plato Ahí está Hoy le incorporé las verdes El resto Mirá las claritas Acordate que por cada clara Le puse 30 gramos de azúcar Porque 30 le agregué a las yemas Es decir Por cada huevo 60 ¿Le quedó claro ahora, Carlos? Clarísimo Porque le cambié un jugador Y usted está perdida No, porque me hace reír tantas cuentas 30 más 60 Es pitágoras Al final de todo Era un huevo 60 gramos de azúcar Bien Nada más que quise decir La mitad en las claras La mitad en las yemas Era más simple No aclarés que oscurece Ariel Muy bien Muy bien Perfecto Usted me dijo Mirá esta mezcla ¿No es medio sensual esto, Calu? Sí, sí La gente comenta La sensualidad en la cocina La cocina es algo sensual Sí, totalmente Muy sensual Sí, eso no lo digo yo Lo dice cualquier persona Al psicólogo Y demás Sí, sí Hay muchos televidentes Que también lo piensan Usted tiene dos amigas Que me ven cocinar ¿Cómo es el nombre de ellas? Una es Vanina Alarcón Vanina Alarcón Y la otra es Fernanda Dominici Dominici Y las dos se potencian Dicen que cuando ven que toco las masas Ellas se excitan Me pongo loco Vanina Alarcón Y Fernanda Dominici Me pongo hecho un fuego Se encienden con la cocina Se encienden con todo Dicen que son tremendas las dos Y viéndolo a ustedes Trabajando con las masas Bueno, muy bien Con la carne Con el peseto Este peseto Todo para ti, don Michi Con los matamos Con los masas Bueno, así son las amigas de Carlos Se motivan con la cocina Por favor ¿Les gusta esto? ¿Viste que bien que quedó? Sí Una vez que está Esta mezcla Un molde de bizcochuelo Este es un aro Que le puse un papel aluminio En el fondo Y lo pinté con manteca Para que no se pegue ¿You cut it? Or I cut it? Bueno, yo la corto Si no, no se haga problema Hay comida salada hoy también ¿El horno a cuánto lo tenés, Chinito? 170 ¿Vamos a ponerle las manzanitas? ¿Sí? Miren ¿Sí o no? Sí, sí, sí Yo corto una Empiezo a poner Y vos me vas cortando ahora otras Acá mismo, ¿eh? Ahí, despacito Tranquilito Con el cuchillito más largo Más finito Fileteada las manzanas Bueno, acá cada uno Hay algunos que lo hacen desprolijo Hay otros que hacen la torta loca Que es juliana Toda la manzana en tiritas Y la ponen toda ahí arriba Otros Somos un poquito más tradicionales Y hacemos esto Que para muchos ya no se usa Pero bueno Que no se usa esta forma, ¿ves? De poner así en espiral ¿Qué es de la vida de Sergio Dennis? Sigue tocando En mi vida Me encanta Una vez estuve con él nada más ¿En dónde estuvieron juntas? Una vez Hace mucho Mirta Legram me invitó a su programa Yo era muy chico Era joven Y me acuerdo que había coincidido Justo que podía ir Fue Sergio Y fue Sergio Estaba Sergio Dennis Muy macanudo Era rica la comida de Mirta ¿Vos qué sabés de comida? Estaba tan nervioso Que ni me acuerdo No sé nada Pero sí Era rico, aseguro ¿Cómo va a ser feo? Ahí está Tenemos que pensar ¿Qué país le vamos a dejar a Mirta Legram? Muy buenísima esa tortita Es simple Divina Pero créanme que queda mordida Ahí, ¿les gusta? Perfecta Algunos Le ponen un poquito de azúcar Otros no Por ejemplo Hoy no le voy a poner Horno ¿Qué temperatura me dijiste? 160 grados 70 170 grados 50 Es casi 3 cuartos de la altura de la llama O 3 cuartos de los números que tenga Del 1 al 10 Lo ponés en 7 ¿Sí? Tiempo de cocción Unos 40 minutos Bien ¿De acuerdo? Chinito Miren 40 minutos aproximadamente Queda así ¿Cómo saber cuándo está? Pinchala con un tenedor Pinchala con un cuchillito Con un palito de brochet Tiene que salir húmedo Pero no con masa ¿Se entendió? Claro Pero si es metálico No tiene que salir seco Tiene que tener humedad No masa ¿De acuerdo? Y este es simple Hacen la tortita Le sacamos el papel Se va a despegar ¿Saben dónde se puede pegar un poquito? Es en el borde Pero no pasa nada Este, el cuchillo Fuerza contra el mismo molde No contra la torre ¡Yepi! Ya va a volver Cuando tengamos un poquito más de tiempo Va a volver Torta Vamos a ponerle Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré Sí, acá podés hacer un rulito Y tirar para arriba Rulito y tirar para arriba Bueno, cada uno Uno más larguito Sale perfecto Anda girándola Doing Doing Falta A ver la vuelta Buenísima Ahí está Al centro Les va En un segundo voy a hacer La pasta De hoy Que está espectacular Las ravioles Miren Antes Le ponen abrillantador O si no Antes de que salga del horno Mucha gente Le tira azúcar impalpable Entonces se funde Y queda brillante Bien Esto es un abrillantador Es una mermelada Digamos ¿Sí? Que sirve para que quede brillante Y proteger La fruta Que no se oxide Al contacto con qué? Con el aire Con el oxígeno Ah, con el oxígeno Ay, por favor Exacto Con el aire Ay, chinito Le quiero contar Muy bien Ahí Ahí Es mágico Es mágico Está buenísimo La tortita de manzana Impresionante Es mágico No 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 Es mágico No 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 Miró La verdad Que el evanco Que se lleve Lo que quiera Es un gran amigo Uno de mis amigos De la casa Del 9 Desde ¿Saben los que no conocen? Yo empecé en el noticiero del 9 Acá en el 9 Comencé en el noticiero ¿Cuándo? Y hace un montón Ahí vuelve No, bueno Esto no puede ser Era No me la vas a llevar 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 Ah, me sigo corriendo Mira No, no, chicas Cuidado que no sueltan Esos huesos Cuidado, Rinaldi Que usted Levántalo del piso La cadera de Rinaldi Chicos Los voy a correr igual No te preocupes Que tenemos emergencias No hay problema Rinaldi Bueno ¿Cómo la ves? Bomba Pasa ¿Eh? Torta De Manzanas Esta es la que hicimos hoy Te digo por si las moscas Tiene una buena amiga Adentro Mirá Querido Va buena porción No, buenísimo Se ve Tiene la manzana La amiga Tipo un buen bizcochuelito Buenísimo Se ve Hoy tenemos acá Uh Ahí Nada mal ¿Eh? Las almendritas Hay que probar Y simplemente A probarla Genio ¿Eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es Torta de Manzanas Aquí en ¿Qué? Ma-ña-na Bueno, mire Noelia Hoy por su abrozo Abrazo No abrojo Abrazo Afectuoso Ese abrazo fraternal La verdad que me lo merezco hoy ¿Eh? Sí Se ganó La tortota Yo también me lo merecía Y me cambió el día Muy bien Muchas gracias No sé usted Pero a mí me hizo bárbaro No tengo idea Pero bueno Gracias, gracias Ah, ¿sabes qué cumpleaños? José Alberto Marín 57 años Y de su hija Belén Marín 24 años Le mando un gran beso a todos ¿Eh? Que es alguien Que me dejó el papelito Y no sé quién es Pero igual lo mando Gracias, gracias, gracias Feliz cumpleaños ¿Eh? 54 Pirulo Alejandro José Marín José Alejandro Marín Ah, el Chipi Marín Ah, bueno Bueno, Chipi Muy bien Entonces Felicidades ¿Hacemos la pasta? Sí Señores Gulurgione Pasta de Cerdeña Una isla italiana Que dicen que es para decir acá No tuve la suerte De estar en Cerdeña Eh, pero igual vamos a hacer Su pasta Como lo hacía la mamá La abuela de un amigo mío ¿Sí? Miren Para empezar Vamos a hacer Por un lado Voy a hacer la salsa bechamel Me voy a sacar algo de encima Porque no tengo adelantado Ahí está Miren Esto, ¿no? Salsa bechamel La salsa La leche espesada Con sal Pimienta No es moscada Manteca Y harina Por el otro lado Voy a ir cocinando En un chorrito De aceite de oliva Puerros Que los corto En rodajitas finitas Cicelar el puerro Se llama ¿De acuerdo? A este puerro Le voy a poner un poquito de sal Así la hergúmeda Y se va cocinando ¿Sabés que hay acá? Una sartén sin nada Y ahora Hay una sartén Con un poquito de panceta Estoy alistando Vos empezá a ver los fuegos Estoy alistando todo Para poder hacer Esta pasta Que es exquisita Chicos Harina Manteca Mezclamos Harina y manteca Mezclo Para hacer lo que llamo La salsa blanca Acordate Que la salsa blanca Se puede hacer De diferentes maneras Hoy la técnica Es para hacerla rápidamente Yo cocino La manteca Y la harina Si tengo el fuego a máximo El tema es que la manteca Se quema Y le da un no tan buen sabor A la salsa Lo mejor es en este momento Tener el fuego bajito En tu casa Entonces Por favor Pon el fuego bajo Y cocina Esta mezcla Dos, tres minutos Bajito Así se tuesta la harina Y pierde el sabor A harina cruda Yo hoy voy a hacerlo Un poquito distinto Batidor correcto Lo que les mostré la otra vez ¿Por qué batidor correcto? ¿Qué quiere decir? Que la nube El vapor ese tan caliente Sale por el centro Y yo tengo la mano fuera Si no me quemo Miren Tengo el tiempo acá De lograr una pasta Donde desarmo los grumos Desarmo los grumos Que están en el borde ¿Ves que me da Esta ventaja? ¿Ves? No hay grumitos ¿Ves que queda liso? Bueno y entonces Ahora le agrego La leche El resto Y se van a desarmar Todos los pedacitos Que queden ¿Hay alguna duda? No Bueno Cuando esto hierva Ahora se va a desarmar todo Sin problema ¿Sí? Cuando esto hierva La vamos a cocinar Unos minutos Y va a ser La salsa bechamel ¿Cuál es el condimento De la bechamel Tradicional y clásico? ¿Cuál es? Nuez moscada Sal, pimienta Sal Poneme chino Nuez moscada Y la pimienta En teoría pimienta blanca Cada uno lo que quiera Acordate que la pimienta blanca y negra Es la misma cosa Nada más que la negra La blanca está pelada Le sacaron como si fuera del trigo El salvado La cascarita oscura Si vos agarras la pimienta negra La pones en agua ¿Sí? Vas a ver que se va a desprender el salvado Y te va a quedar una vallita blanca La pimienta blanca que está dentro ¿Está bien? Simple Muy bien ¿Cómo ven esta salsa? Muy rica ¿Quedó bien? Mirá Lo único que hay que hacer ahora Es condimentarla bien Cuidado ¿Por qué no le voy a poner En este momento más sal? Le falta Sí Pero no le pongo más sal Porque por ejemplo Hoy Voy a hacerme una base Una base Con pedacitos del queso azul O roquefort ¿Ves este? Sí Vamos a poner ahí Después vemos cómo va quedando Si le parece Vamos a pasar un fuego bajito Tengo panceta Panceta, panceta, panceta Y tengo puerro Esto es para ser el relleno De nuestra pasta ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna Miren una forma Una forma De cocinar Mirá una forma De cocinar Unos brócolis ¿Qué tenía? Ah, aceitunitas Miren, eh No los serví Entonces Está el brócoli Está el coliflor Está el coliflor romano Uno que parece piramidal Todos se pueden utilizar ¿Tienes un poquito de ajo? Poneme ajo, Chino, ahí Vos poné el ajo ¿Ajo? Brócolis Ajito Esto Vos ahora lo vas a entender todo Esto es para la salsa ¿De acuerdo? Salsa Aguita Apenas Mirá Opa Brócolis ¿Le puse mucha agua? No Poquita Un chorrito Una tapa Tres, cuatro minutos de cocción A partir de ahí hago la salsa ¿Les parece bien? Perfecto Tres huevos Masa Acordate Esta es la futura salsa Que esté bajita Que esté bajita, Chino A ver Está rica Este me mezcla Le vamos a poner un poquito más Esto es salsa de Roquefort ¿Quieren hacer salsa Que es otra historia Totalmente distinta? ¿Quisieran hacer una salsa Crema Roquefort? Es mucho más difícil Mucho más difícil Más complejo Bueno Listo Salsa crema Roquefort Bueno ¿Liste como es la cocina? Claro Ahora tiene crema Y bechamel Salsa crema Roquefort ¿Sí? Bien La cuatro quesos Es si le pese a poner Quesos musare A diferentes quesitos Está bien Está bueno ¿De acuerdo? Sí Esta hoy la voy a dejar ahí Porque va a ser parte De la salsa Para los culiriones Señores La masa para hacer los culiriones Yo pongo harina Huevo Vamos a ir con Está pesado 300 gramos acá Bueno Vamos a ver como queda Nos jugamos Vamos Miren Harina, huevo Si quieren un poquito de sal Algunos le ponen Un chorrito de aceite de oliva Y está todo bien Procesamos Vamos a ver como queda Vamos a ver como queda Estoy actuando No se preocupen No era tan difícil 100 gramos de harina Un huevo Todo junto La piba de Rosario Mejoró la cara ¿Cómo la ves, Calú? Sí, re bien Ahora sí Estaba muy mal ella Pero ahora está muy bien Bueno, muy bien Llegó Luna ¿Cómo le va? Apareció Recién aparece De una noche de parranda ¿Eh? Vieron que La masa Luna, lunita Era una nana Nanana Nanana Eso no soy Tu príncipe azul Y en toda la luna No llegaré lejos Ni tu prisionero Solo soy Un hombre ¿Un estreno? Chino No la conocía el chino Y lo volví loco Una hora a la mañana Cantándole ella Hasta que se enojó Chino La cantaba Silvestre No te enamores de mí Yo no soy Tu príncipe azul Ni tu caballero Solo soy Un hombre Se la cantaba Silvestre Andrea del Boca De hecho De una vez los viene En una heladería En un 505 Un auto que no se fabrica más No Yo dije Estos son conocidos ¿No? Y era Andrea del Boca Que era chiquita Y el pibe era más grande Y bueno Y él se bajó Y le compró un helado Me acuerdo patente de eso Y yo cantaba Sentado en el coso Y yo no soy Me miraba ¿Por dónde estabas? ¿En otro auto? No, yo estaba ¿Qué auto, nena? Yo estaba en la heladería Sentado afuera Y ellos se bajaron Ahí en Libertador No, me morí Y entonces yo estaba sentado Y digo Estos son conocidos Y él se bajó Compró el coso Abrió la ventanilla Y ahí la vi a Andrea del Boca Y yo empecé a cantar Yo no soy tu príncipe azul Ni tu caballero Solo soy un hombre ¿Esos se casaron al final? Porque no tengo idea No es que se ven casados Pero fueron parejas muchos años Me parece ¿Cuánto cal usted que es rechusma? Creo que cuatro años ¿Y medio? Tienes meses Muy bien Ahora sí No tengo idea No tengo idea Bueno, miren No va bien Fíjate Qué cara de Ahí Ahí va Yo no soy Tu prisionero chino Ando tanto Es algo así Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derritó Como un hielo al sol Karaoke Que mañana Yo no sé Bueno, hace la letra Qué macana Elijo yo Porque el único Que quiero Es ir contigo Vivo dando Cuertas a tu alrededor Porque Como un perro abandonado Que en la calle ¡Ale, chino! Pero yo no soy Tu prisionero No tengo alma De ron Seguro Y toda la luta Que me gusta ¿Le gusta esta canción, chino? ¿Cuál le gusta más? ¿Esta o la de Yo no soy tu príncipe azul? La primera La de príncipe azul Bueno, se la voy a volver a cantar Chino No te enamores De mí Una manga de drogadictos Yo no soy Tu príncipe azul Ni tu caballero Solo soy Se lo chapa Se lo chapa No, no le doy besos Porque si no Después me llama tarde a la noche Eh, no quiero molestar ¿Sabe qué? ¿Qué voy a estar hablando de política De todos los líos que hay en la vida? Los problemas ¡Va! No, escucha Mientras que cocinemos Exactamente Si ya igual Never Eso fue grabado Ese archivo que tenemos grabado en un karaoke Mire Usted Está bien La mitad Deben haber apagado Este es un pelotudo Pero no importa Porque igual ¿Qué viene a fin de mes? Hay que garpar la luz Hay que garpar todo El teléfono El problema con los chicos Que el otro Que el súper Que no No sé Esto Entonces Más vale ¿Sabe qué? Chin amor Con las calzas celestes ¿Sabés qué? Igual me calenté Material de archivo Exclusivo de mañana No puede haber mucho Ahí está Esto es todo Para que la nena Cambie también la cara ¿Para qué te pasa, Noel? Dios, dentro del burgo De esta amenaza ¿Qué pasó? Estoy de recontra Re buen humor En un periodo complicado ¿Y por qué no se la des a tu cara? Yo estoy feliz De haber descansado ¿Eh? ¿Qué? Dormí un montón, chicos Casi, casi ocho horas ¿Ocho horas? Bueno, suelo dormir cuatro y medio Cinco horas Mirá, nena Yo creo que hubo algo Que te dio mucha felicidad Oye, estoy feliz Chocha de la vida No voy a ensayar Voy a hacer todo Esperá, espera, espera ¿Qué? 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 No, no Quiero verificar algo Yo soy viejito Pupilas Pupilas Esa cara no se gana Durmiendo trabajando A mí no me vas a engañar Ayer Hubo choco Ayer no probo nada Porque el cordobés Está en cordobés Sí, gusta Choco, 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 choco O el pibe Superman O si no, que se preocupe Bueno Muy bien Ah, bueno Se hablan y se dicen cosas lindas Por la... Por imágenes Por el telefonito Bueno, le mando un beso al cordobés, eh Nunca pierda ese teléfono Porque arde Bueno, muy bien Chicos Vamos a hacer esto Dame los culullones Hago hirviendo Me interesa ¿Tiene sal o no? No me mientan Júremelo No me mintió Lo felicito Gracias Chicos Agua Con sal Porque Los probé No era el mejor Relleno En el sentido Que necesito Que la masa Hoy tome buen sabor ¿Eh? Uh Lo emboqué allá, vio Una rápidamente Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale Luna En vez de jugar al tenis Ayuda, querido Luna está en otro nivel Allá es el que juega al... Eh, mueva, eh, mueva Manuela Aparecen empanadas esas Bueno Es que la forma empieza como las empanadas Dale, dale, nene Vamos, 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 vamos Chinito, gracias Vamos Cocción Son cinco minutos Porque es pasta fresca No es pasta seca Ah, mirá ¿Vieron? Esto tengo ¿Cómo hago el relleno? Papa Esto es puerro Que sudé Que salteé En aceite de oliva Con panceta salteada Puerro Panceta Cebollita de verdeo Un poco Si se sale No vale Ahí está Eh, sal Hace Esto es nuez moscada Sal No es moscada Pimienta, chino, por favor Pro Ahí Ahí Pimienta Miren ¿Qué le pusimos? ¿Qué? Papa Puerro Panceta Panceta Si no comes panceta No le pongas y chau Ahora un poquito de queso De rallar Y queso muzarela Sal, pimienta Y nuez moscada Este es el relleno ¿Se ve bien? Perfecto Cebollita de verdeo Un poquito Va bárbaro Si se sale Subime el fuego Chinito Ahí les cuento Ahí les cuento No se preocupen Miren Este es el relleno Que mezclas bien Te pido Que lo condimentes Que lo pongas Bien, bien Sabroso Sabroso ¿Por qué? Gustoso Con la sal La pimienta Y demás Ya me olvidé Un poquito de agua Voy a necesitar apenas Miren Hagamos así Humedecemos el borde Fíjense Vamos Culurgiones Buena cantidad de relleno Miren, ¿eh? Atento Voy a cerrarlo Acá atrás ¿Se ve? Sí Voy a ir para un lado Acá ¿Sí? Y voy a ir A este lado De este lado A este De este A este Apa Un poquito Que abriñe boca Relleno de más Ahí 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 Extrángulo Bien ¿Se ve ahí? Vamos a otro Perfecto Miren Relleno Doblo Doy vuelta ¿Ves? Es como presiono Y cruzo Como un paquetito Presiono Y cruzo ¿Ves que agarro esta punta? La presiono Y la cruzo Ahora esta punta La presiono Y la cruzo Ahora esta punta La presiono Y la cruzo La presiono Y la cruzo Presiono Y cruzo Extrángulo Y a toda fuerza ¿Cómo lo ven? Casi como la trenza Es una Podríamos decirle Trencitas De alguna manera Buena cantidad De relleno Lo formateo bien Cierro atrás Ahora Agarro el exterior Y llevo Presiono Y voy ahí Agarro acá Lo doblo Y voy ¿Ves el borde Que queda arriba? Sí Es el que doblás Y lo llevas Para el otro lado Es el que doblás Lo llevas Tac 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 Estrángulo ¿De acuerdo? Perfecto Diferentes técnicas Para armarlo Hago uno más Sí ¿Qué hora es? Calito 56 Bueno Hago el último Cierro Hay diferentes formas Lo presiono Y vengo acá Presiono afuera Y vengo acá Agarro y vengo Agarro y vengo Agarro y vengo Agarro y vengo Agarro y voy 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 Estrángulo Bien ¿Les gustan? Perfectas Bueno Triangulitos Los cocinamos Y van perfectos ¿Se acuerdan Que le había hecho A este brócoli? Brócoli Ajo Aceite de oliva Está rico Unos minutos Tres minutos De cocción Se cocina Quítate Si sos de las aceitunas Ponele un poquito Si no sos de las aceitunas No le pones Bien Se ve muy rico Es que es muy rico Si querés Le pones un poquito Más de crema Manchete ahí Es salsa De queso azul Se acuerdan Las aceitunas El brócoli El poquito De ajo Mirá Mirá Esto Vení Cebollas Salteadas En aceite De oliva Queso De rallar Queso Musarela Cebolla De verdeo Que rico Unas rodajitas De pan Unas rodajitas De pan Aceitunita Y esta Se va al horno Es como una Fugacita Hecha en qué Sobre una Tajada de pan Sobre una tostada Que es fácil De hacer en casa Esto Es para acompañar A quién A los rabios A los ravioles A nuestros Super ravioles De Cerdeña Culurgiones Hoy ¿Quieren que haga Algo un poco Distinto? Si 58 Lo distinto es así El que quiere Lo hace Y el que no ¿Vieron los tomatitos? A último momento En el último minuto Les pongo ajo Los tomatitos Los puse en aceite de oliva Que el ajo quede Por tachón Pero no tanto Esto es para Nelson Para vos Nelson Comino Y vos vas a decir ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver Que queda muy rico Toda la mezcla Y esto es salsa soja Al que quiere Si no, ¿qué haces? Tomate Sajo aceite de oliva Y ahí parás Yo le puse comino Y soja ¿Para qué? Esto va a ir por arriba Agarro Los culurgiones Cocidos recién Por nosotros Ahí Grosso Mal Culurgiones ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya está pasta Te lo juro ¡Vamos, Chinito! Buenas noches, Rinaldi ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me los voy a recontra comer Recontra comer ¿Estás listo? Los culurgiones Las rabias De Loma y Cuerva Los hizo Ariel Rodríguez Palacio Los tomates Agarrás Ahí está Mirá Mirá esto ¿Les gustan? ¿Sí? Esta es Las entonces tostadas Este es el plato del día Gracias a todos Gracias a todos Gracias al equipo Gracias a la producción Canal 9 Por permitirnos Aún estar Todas las mañanas Mañana 10 horas Nos volvemos a encontrar Gracias a Esteban Mirol Por la buena onda De siempre Un gran amigo Esteban Abrazo Yo los dejo Con Marisa Con Esteban Que Conozcan todas las noticias Lo que sucedió en el país Y en el mundo De la mano De Canal 9 Mañana 10 de la mañana Nos volvemos a ver Lo importante Gracias por estar ahí Vos sos lo importante Gracias Mañana nos encontramos Chao Como me gusta la noche La noche La cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La noche La cheta bailando en mi coche Que mañana Que mañana Que mañana No, no, no.